Hay algunas formas incorrectas de querer agradar a Dios, así también hay formas correctas de poder agradar a Dios. Vamos a hablar un poco sobre ese tema en este video. Que el Señor les bendiga queridos amigos, hermanos, bienvenidos nuevamente a Ciber Saulo, su canal. Mi nombre es Hugo Vásquez y en esta ocasión continuamos con esta serie de estudios sobre la epístola a los romanos. Y este es un texto, el que vamos a leer hoy, muy interesante. Llegamos ya al capítulo 10, en donde se habla acerca de la búsqueda equivocada de la justicia de Dios que hizo el pueblo de Israel. Y se habla de cuál sería la búsqueda correcta de la justicia de Dios por medio de la fe. El capítulo 10 es un capítulo que complementa el capítulo 9. En el capítulo 9, que ya estudiamos en las lecciones anteriores, se hablaba acerca de la soberanía de Dios en el tema de la salvación. Pero es muy interesante que aquí en el capítulo 10, en cambio, se habla acerca de la responsabilidad humana también. Por eso se habla acerca de los errores que cometieron gran parte del pueblo de Israel y por qué no llegaron a ser ahora pueblo de Dios. Entonces, vamos a hablar, a estudiar más a profundidad estos textos para explicarme un poco mejor. Vamos a leer primero Romanos capítulo 10, los primeros cinco versículos. Romanos 10, del 1 al 5, dice Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Puedo declarar en favor de ellos que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. No conociendo la justicia que proviene de Dios, procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo es el nombre de este curso? Romanos verso por verso. Vamos a ir analizando versículo tras versículo. A propósito, ustedes saben que el curso está basado en mi librito Romanos verso por verso, que es un libro que está disponible en Amazon. Es algo que me ha tomado muchos años culminarlo, porque son todos los años que estuve enseñando la materia de Romanos en el Centro de Capacitación Bíblica, de la misión donde pertenezco. Entonces, ustedes pueden adquirir ese librito si lo desean, está a precios muy económicos. Pero vamos a ir analizando verso por verso esta epístola. Y empieza el capítulo 10 diciendo, Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. De la misma manera que comenzó el capítulo anterior, Pablo nos muestra su deseo ardiente de que los miembros de Israel lleguen a ser salvos. También se resalta el hecho de que el apóstol era consciente de que sus oraciones de alguna forma podían influir en la voluntad de Dios para salvación. Luego dice, Entonces, el hecho de que muchos judíos mostraban un celo por Dios, eso es innegable. Tomemos el ejemplo del mismo apóstol Pablo, como Saulo de Tarso, que por el celo por Dios, a la final perseguía a los cristianos. Pero por eso ahora Pablo habla de su propia experiencia y dice que es innegable que hay celo por Dios de muchos de los judíos. Pero, lastimosamente, existe un gran problema y es en la manera en que el pueblo judío estaba tratando de justificarse delante de Dios. Pablo dice que fue su falta de conocimiento. En este caso se refiere a la falta o al entendimiento equivocado de cómo se revela la justicia de Dios en las Escrituras. Es decir, ellos no comprendieron que la justicia proviene de Dios al ser humano y no es algo a lo que el ser humano puede llegar por sí mismo, sino más bien es algo que proviene de Dios. Entonces, todo ese afán que tenía el pueblo de Israel por llegar a Dios lo convertía en hacer esfuerzos que no le servían mucho. De hecho, por ejemplo, el libro de Proverbios dice en Proverbios 19.2 El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho hierra quien mucho corre. Sabemos por el testimonio del Nuevo Testamento y en especial por los primeros capítulos de esta epístola de Romanos que la búsqueda de la justicia personal para llegar a Dios es un esfuerzo en vano si es que se tratara de nuestra justicia y es un error que puede llegar a hacer a veces o a convertirse en un orgullo personal el creer que nuestras obras, nuestra justicia es lo que de alguna forma agrada a Dios y parece ser que ese es el error en el que cayó el pueblo de Israel ya que aunque se esforzaba por el cumplimiento de la ley por ejemplo, dice Isaías 64.6 Todos somos como gente impura todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia todos nos marchitamos como hojas nuestras iniquidades nos arrastran como el viento y Pablo nos recuerda en 10.5 por medio de una cita de Levítico 18.5 dice Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley quien practique estas cosas vivirá por ellas En Levítico 18.5 dice Observen mis estatutos y mis preceptos pues todo el que los practique vivirá por ellos yo soy el Señor Entonces lo que dice Dios es todo el que cumpla la ley vivirá por ella pero la pregunta es ¿Será que el ser humano puede cumplir la ley? Y sabemos que no que es una tarea imposible para el ser humano y es la equivocación o el problema o la trampa en la que cayó el pueblo de Israel al creer que cumpliendo la ley ya podía agradar a Dios Luego continúa el apóstol Pablo y dice De hecho, Cristo es el fin de la ley para que todo el que cree reciba la justicia Como ya hemos mencionado en otras ocasiones en este estudio el decir que Cristo es el fin de la ley no se refiere a que con Cristo la ley queda totalmente anulada sino más bien a que con Él se dio el verdadero cumplimiento de la ley Jesús fue el único en cumplirla a perfección y por esa razón al depositar nuestra fe en Jesús es que nosotros somos justificados Entonces hasta aquí en estos primeros cinco versículos Pablo mostró la forma equivocada en la que el pueblo de Israel quería buscar o agradar a Dios auto justificándose buscando la justicia personal por medio de sus esfuerzos Ahora nos va a hablar entonces de cuál es la verdadera búsqueda de esa justicia En los versículos del 6 al 13 dice Pero la justicia que se basa en la fe afirma No digas en tu corazón quién subirá al cielo es decir, para hacer bajar a Cristo o quién bajará al abismo es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti La tienes en la boca y en el corazón Esta es la palabra de fe que predicamos Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo Porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo Así dice la Escritura Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado No hay diferencia entre judíos y gentiles pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo Importante esto Una vez que Pablo ya dejó clara cuál era la manera equivocada en la que buscaba la justificación el pueblo de Israel ahora pasa a explicarnos la forma correcta en la que cualquier ser humano puede buscar y dice esta frase un poco misteriosa a veces dice pero la justicia que se basa en la fe afirma no digas en tu corazón quien subirá al cielo es decir para hacer bajar a Cristo o quien bajará al abismo es decir para hacer subir a Cristo de entre los muertos que afirma entonces la palabra está cerca de ti la tienes en la boca y en el corazón esta es la palabra de fe que predicamos como ya estaba establecido en capítulos anteriores la justicia de Dios se basa en la fe y no en el cumplimiento de la ley pero para responder a la manera en la que nosotros podemos encontrar esa fe y esa justificación Pablo hace aquí una cita de algunos versículos de Deuteronomio 30 los versículos del 11 al 14 y vamos a dar lectura también de este texto Deuteronomio 30 del 11 al 14 dice este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es superior a tus fuerzas no está fuera de tu alcance no está arriba en el cielo para que preguntes quien subirá al cielo por nosotros para que nos traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo tampoco está más allá del océano para que preguntes quien cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo no la palabra está muy cerca de ti la tienes en tu boca y en el corazón para que la obedezcas la forma en la que Pablo aplica este este texto aquí en Romanos es muy muy interesante y vamos a analizar ¿no? en su contexto Deuteronomio está hablando acerca de la palabra de Dios de la de la de la ley de Dios y lo que Dios por medio de Moisés les está diciendo al pueblo es que cumplan los preceptos de la ley y que esos mandamientos no son imposibles de cumplirlos es lo que está lo que está diciendo no preguntes dónde están tan lejos dice no están cerca de ti no es imposible aparentemente parece una contradicción con todo lo que Pablo afirma antes de la de la ley que que un ser humano por sí solo no puede cumplir toda la la ley pero en este contexto Pablo los aplica y dice la ley la palabra de Dios la aplica como o la compara con Cristo mismo para darnos a entender que Cristo es el que no está lejos no está tan lejos como para decir tengo que subir al cielo para hacer bajar a Cristo o descender al abismo para hacer subir a Cristo es decir el acceso a Cristo lo que Pablo está interpretando aquí es que está muy cerca de nosotros dice la tienes la palabra la tienes en tus labios y la tienes en tu corazón entonces poco se trata de esfuerzos humanos el tratar de tener a Cristo para ser justificados dice la palabra está en tus labios entonces por eso después después dice que la palabra que tenemos que decir es dice más adelante que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo Pablo explica que la palabra que está en nuestros labios es esa ahora este versículo es una de las declaraciones o credos más antiguos de la iglesia cristiana y es importante notar que al parecer Pablo lo cita de algún escrito de poesía judío o él mismo lo cita en el estilo de poesía hebrea una de las características de la poesía judía era el paralelismo sinonímico que son dos frases paralelas que aparentemente usan palabras distintas para enfatizar la misma idea por eso hace esta afirmación si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y luego dice que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás salvo entonces debemos notar que las dos cosas confesar con nuestra boca y creer con el corazón a la final son parte de lo mismo no podemos separar las dos cosas y decir que se puede confesar con la boca sin creer con el corazón y ser salvo no es así si quiero ser salvo las dos cosas tienen que estar juntas confesar con mi boca pero al mismo tiempo creer con el corazón sino una simple confesión de labios para afuera no sirve de de nada las dos cosas van de la mano más aún cuando en la iglesia de los primeros siglos el confesar que Jesús es el Señor no se refería a una simple a simplemente repetir de labios para afuera la fórmula Jesús es el Señor hoy nosotros podemos hacerlo sin ningún problema y decirlo Jesús es es el Señor pero en tiempos de los primeros cristianos a veces esta confesión podía costarles la vida ya que para el imperio romano César o sea el emperador César era el Señor y si alguien no lo confesaba de esa manera era sentenciado a la muerte por tal razón si alguien confesaba que Jesús es el Señor tenía que estar realmente convencido de esto es decir debía creerlo con el corazón porque lastimosamente si es que él no confesaba que César es el Señor sino Jesús es el Señor podía costarle la muerte por eso es que muchos de los primeros cristianos murieron no por ser cristianos sino más bien por no aceptar al César o al emperador como el Señor o no adorar a veces al emperador entonces pensemos en ese contexto lo que significaba confesar con sus labios que Jesús es el Señor aquí hay una pregunta para el diálogo ustedes pueden dejarlo en sus comentarios pero como cristianos piensan que hoy caemos en ese error de separar el confesar con los labios y creer con el corazón piensan que a veces sucede que se cree que solo por confesar con los labios ya se es salvo o solo por creer con el corazón no sé qué piensan ustedes Pablo continúa con esta frase con este verso y dice porque con el corazón se cree para ser justificado pero con la boca se confiesa para ser salvo entonces este texto nos habla de las consecuencias del acto de confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón como ya les decía recordemos que esto es una especie de verso con el paralelismo sinonímico que es porque con el corazón se cree para ser justificado una frase y luego la otra porque con la boca se confiesa para ser salvo que al final es para enfatizar el mismo sentido confesar con la boca o creer con el corazón son cosas que van de la mano un ejemplo de este paralelismo lo podemos encontrar tal vez en el salmo salmos 19 1 donde dice los cielos cuentan la gloria de dios el firmamento proclama la obra de sus manos así eran los si ustedes leen todos los salmos muchos libros proféticos hablan en paralelismo los cielos cuentan la obra de dios el firmamento anunciar la obra de sus manos son dos frases para enfatizar una misma idea por ejemplo abacuc 1 2 dice hasta cuando señor he de pedirte ayuda sin que tú me escuches hasta cuando he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves nuevamente dos frases para enfatizar una misma idea bien luego continúa el apóstol Pablo dice así dice la escritura todo el que confíe en él no será jamás defraudado y esta también es una cita del antiguo testamento en Isaías 28 16 dice pero el señor omnipotente por eso dice el señor omnipotente yo pongo en Sion una piedra probada piedra angular y preciosa para un cimiento firme el que confíe no andará desorientado entonces Pablo compara esta piedra de Isaías con Cristo mismo luego en primera de Pedro primera de Pedro 2 2 también cita esto y dice así dice la escritura miren que pongan Sion una piedra principal escogida y preciosa y el que confíe en ella no será jamás defraudada el apóstol Pedro también compara a esa piedra angular de Isaías con Cristo mismo más adelante el apóstol Pablo continúa y dice no hay diferencia entre judíos y gentiles pues el mismo es Señor pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan Pablo deja claro aquí ya que la iglesia de Dios está compuesta tanto por judíos que han reconocido a Jesús como el Mesías y también por gentiles que han tenido fe en Él es decir las diferencias raciales ya no deben existir esto es muy importante entenderlo que en Nuevo Testamento se nos revela que ahora somos un solo pueblo de Dios que es la iglesia lo digo porque a veces se sigue pensando en Israel de la carne como un pueblo que tiene ciertos privilegios pero el Nuevo Testamento nos muestra más bien que todos somos parte ahora de un solo cuerpo de Dios que es la iglesia la misma idea está en Galatas 3 26 al 29 dice todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo ya no hay judío ni griego esclavo ni libre hombre ni mujer sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús y si ustedes pertenecen a Cristo son la descendencia de Abraham herederos según la promesa Pablo está mostrando que las promesas que se dieron a Israel se cumplen con la iglesia es decir si somos hijos de Dios por la fe somos parte de ese mismo pueblo y herederos también de las promesas entonces no hay promesas que se van a cumplir específicamente con el pueblo de Israel Pablo muestra aquí que el Israel verdadero es el Israel de la fe esto es muy importante ¿no? Pablo dice porque Dios bendice abundantemente a quienes lo invoquen esto es es importante porque la palabra invocar en el idioma griego se traduce también en ocasiones como apelar y recordemos que el idioma de romanos es un idioma tolomaico que yo les decía que es un dialecto mejor dicho tolomaico es un griego de dialecto tolomaico que se se usaba mucho en las cortes legales y este término apelar era como alguien que que apela como ante un defensor como quien busca a un defensor y y dice Pablo que invoquen a Jesús entonces como apelar a él como nuestro abogado defensor frente al juicio de Dios eso es muy importante y termina diciendo Pablo solo por comentar todos estos temas más técnicos ustedes pueden profundizar si adquieren el librito romanos verso por verso claro que hay mucho material sobre romanos comentarios sobre romanos y todo esto pero en ese libro estoy tratando precisamente estos temas que estoy topando en estos videos termina Pablo diciendo porque todo el que invoque el nombre del señor será salvo Pablo hace otra cita del antiguo testamento en esta ocasión es Joel 2.32 dice Joel 2.32 y todo el que invoque el nombre del señor escapará con vida porque en el monte Sion y en Jerusalén habrá escapatoria como lo ha dicho el señor y entre los sobrevivientes estarán los llamados del señor este texto también es citado por Pedro en su discurso en Hechos Hechos 2.21 y todo el que invoque el nombre del señor será será salvo es importante notar aquí que en Joel cuando dice todo el que invoque el nombre del señor se está refiriendo a Dios y cuando Pablo y Pedro los citan aquí se están refiriendo a Jesús entonces es una declaración clara de que Jesús es es el señor porque en Joel se usa el nombre propio de Dios que son las letras yhwh que la reina Valera traduce como Jehová es decir bueno esto es una afirmación clara de la divinidad de Jesús que a Jesús se le compara con el Dios del antiguo testamento bien hasta aquí nos vamos a quedar esta lección estuvo un poquito más más larga de lo normal pero hacía falta analizar todos estos estos textos en su en su contexto gracias por seguir este curso de romanos para quien esté siguiendo todas estas lecciones si no si es la primera lección que están observando les voy a dejar una tarjetita donde pueden ver toda la lista de reproducción de romanos desde la introducción y todas las las lecciones que hemos analizado apoyen este canal suscríbanse comparten los videos denle me gusta déjenme cualquier comentario que ustedes quieran seguiremos hablando siempre estoy tratando de responder todos los los comentarios y y de esa manera me ayudan también pueden ayudar al canal en patreon si es que dios pone esto en su en su corazón incluso tengo una cuenta en paypal y tengo mis libros en amazon también todos los enlaces están en la en la descripción tengo un canal secundario que ya les he mencionado algunas veces se llama uefrayin vázquez que lo cree solamente para compartir cosas más personales testimonios personales ya tengo algunos videos donde he compartido temas a veces de salud de cosas que están pasando que han pasado y cómo ha sido mi experiencia con dios en medio de eso entonces si quieren pueden ir también a ese canal secundario busquenme en redes sociales siguen la página web todoteos.com y les voy a dejar aquí unas dos sugerencias de videos que les pueden gustar les voy a dejar el enlace aquí para que ustedes puedan suscribirse al canal denle clic aquí y se suscriben y acá un enlace para la página web todoteos.com muchas gracias que el señor les bendiga